En la korintu wae nima vesta fitu. Peo no focalea. Koya. Kapau o ku iakalayisi hata. Koe fatu foo. Morea tu en aje mea montoa. el coche ojo el año me acotó me acotó se si yo muémen y él te wales y malas apacias que el duro porque cuando yo votaba que en afio o talcao votar y efe afico en porque formando malote que no se votaba que canto con la feya me fala con la fofola e si su que efectuó un en el ar que faipe ae talaloto moe talanoa que he ngau ae eki ue a que he montuani que taukau fadahai vese nera que osipa hia hana tou lau moe tou lau eh come uhinga e o mai he que fu vese que os mahen moya que tau talanoa se me tau mahen moya peatau ae mea go toa peatau man oat fo que hongo que hengai kauhiva kutau fano kiai pohoni tatanak en au ngaji malanga moya goe vese za za kuru kuru tadanak otanak puhoni mea mea alaki talpe goe ay talana ta ay ura kim atu pia mahi nwai peho tau halā o tau to kwee aiz tala nwa que se hacía loma. Que se hacía la vida, que no me gustaba, que no me gustaba, no me gustaba, que no me gustaba. En ese momento, me gustaba la vida. Loma es un momento que se hacía un poco de agua. No hay que tener un agua. No hay que tener agua. Un poco de agua. La verdad es que no hay nadie ya no hay gente, solo que ya hay gente, o que ya no hay gente, o que ya no hay gente. Y el suelo como los espacios les interrumpianos, esta es mi mujer, mi mujer, que ni siquiera y ni siquiera, o que ya no hay gente que no hay gente. Y la gente ya tiene que vivir, Amén. qué maté qué está la entusiasmada no con el agua con tu tún y a kafa a la master que a la tono a tal lua la que quiera para heri que maté tonedas de hoy en el medio de aana ni mamá que va a lo que eloma de foco carlfa eo to en of a get it out to you me an No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.